¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a este ciclo de entrevistas de C3 Noticias. Y en esta oportunidad tenemos a nuestro primer invitado especial, que es el titular de la cartera agropecuaria de Nación, el ingeniero Luis Eugenio Basterra. Lo tenemos a través de Zoom para hablar del tema del momento. Estamos en una pandemia, estamos en un año realmente complicadísimo. Y los indicadores nacionales son positivos. Y si los comparamos con los del gobierno anterior de hace un año, no hace mucho tiempo atrás, hace 365 días atrás nada más, son increíblemente superiores. Luis Basterra, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos a este ciclo de entrevistas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto verte. Bien, ¿cómo estás? La verdad que se te ve bien en Buenos Aires. Y con mucho ánimo siempre, porque, bueno, tenemos la escuela de nuestro gobernador con la adversidad, no se pacta. O te vence o la vencés. Y en este caso... Le estamos poniendo todo el compromiso. Y en este caso se está venciendo, porque por los indicadores que vemos, un crecimiento de 2.325% en las exportaciones bobinas, no es un dato menor. Mira, es consecuencia de una tarea consistente, de una tarea que tiene un rumbo y que tiene un norte claro. El presidente le propuso a los argentinos como prioridad la preservación de la vida. Preservar la vida significó, primero, antes que nada, cuidarnos entre todos. Nosotros percibimos lo que se venía, esta pandemia, con el primer caso de coronavirus en un frigorífico antes de que se decrete el aislamiento social. Y ya empezamos a trabajar sobre protocolos, para que en la eventualidad y casi seguridad de que la pandemia iba a llegar, porque se había atravesado varios continentes ya, era lógico que llegase a Argentina. Y esto nos permitió prepararnos en los distintos campos de acción de la producción agropecuaria. Primero fue declarar la actividad agropecuaria como actividad esencial, luego protocolizar las actividades para atenuar el riesgo de contagio, de forma tal de poder llevar adelante las actividades sin detener el funcionamiento de nuestro aparato productivo. Y lo cierto es que cuando la convocatoria al conjunto es genuina, cuando la convocatoria al compromiso colectivo se hace con coherencia y se hace mostrando el ejemplo, esto da por resultado el acompañamiento de los actores del sector. Y en Argentina hemos tenido a la actividad agropecuaria en pleno funcionamiento, aún con pandemia. Y con el sentido de preservar la vida como el primero, pero también el de ser proveedores y abastecedores de alimento a nuestra sociedad, y también sostener la capacidad de aporte de producción agropecuaria al mundo, porque es un rol que le cabe a Argentina, pero también imprescindible para superar la restricción externa, a la cual nos ha llevado el gobierno anterior de una manera brutal, con un estado de la economía desastroso, algo que tuvimos que enfrentar. Hoy la pandemia nos abarca nuestra cotidianeidad, pero es bueno recordar que en diciembre del año pasado, ni bien asumió el nuevo gobierno, el presidente convocó a la Argentina contra el hambre. Y esas condiciones subsisten como trasfondo, y en ese contexto tuvimos que, primero, dar esa lucha contra el hambre, y segundo, reactivar la economía desde el punto en que la había dejado el gobierno anterior. Tercero, enfrentar la pandemia, y cuarto, en todo ese contexto, además lidiar contra la deuda externa que nos habían legado y que nos planteaba compromisos realmente muy difíciles de abordar en las condiciones en que había tomado la deuda el gobierno anterior. Y se está olvidando de un detalle particular también, que es que es un año muy complicado también respecto a lo que son las condiciones climáticas, Basterra, porque gran parte del país está muy castigado por la falta de lluvia, ¿no? Sí, eso se empezó a complicar en el otoño y se agudizó en el invierno, ahora durante el invierno. Con lo cual, ni siquiera se puede decir que venimos con viento de cola, ni con un escenario favorable, que así, no. La verdad estamos en un escenario de una adversidad tras otra, pero con el ánimo alto y con el compromiso de priorizar el bienestar del conjunto y a partir de esta visión, operar en consecuencia. Y esto va dando resultados. De hecho, las cosechas que hemos tenido, las cosechas que se levantaron en fines del verano y en el otoño, han sido muy buenas, la producción de carne en sus distintas variantes, cerdos, aves, ganado bovino, se ha sostenido y hemos tenido resultados muy buenos, tanto de aprovisionamiento al mercado interno, con valores que reflejan la energía que puso el gobierno nacional en sostener los precios y la accesibilidad a los alimentos de la población, lo cual se refleja en los índices de inflación que se han realmente atemperado respecto de la inflación que veníamos arrastrando del gobierno anterior, y a la vez en la posibilidad de sostener los mercados externos y podemos incluso incrementarlos. Y esto es por lo menos un aliciente para percibir que si se trabaja de manera coordinada, de manera articulada, los resultados se perciben y son concretos. Ingeniero, ¿qué significa...? Es una buena noticia. ¿Qué significa para la Argentina este volumen de carne exportada a los Estados Unidos? ¿Qué beneficios le trae al sector? Es muy relevante. Es importante destacar que Argentina con Estados Unidos tiene una cuota de 20.000 toneladas anuales. El año pasado solo se habían cumplido 2.400 toneladas. Y en lo que va de este año, el informe que salió en la prensa marca alrededor de 14.000 toneladas. Pero los últimos registros de esta semana ya los llevan a 16.000 toneladas. Y es muy probable que en el transcurso del próximo mes, mes y medio, completemos la cuota. De la misma forma que se ha completado la cuota Hilton Europa, que se ha completado la cuota de lácteos a Colombia, que se ha abierto el mercado de cerdo para la China, de limones para China, en fin, ha habido una muy fuerte actividad de sostener los mercados, se está reactivando y creciendo los embarques también de carne bovina al Asia, donde también está China, Malasia y otros países. Lo cual es realmente una buena noticia, porque es lo que Argentina necesita y va a necesitar durante bastante tiempo, generar producción que pueda significar ingreso de divisas, de dólares, para poder sostener las necesidades que tiene un país de interactuar en el comercio internacional, de comprar bienes, particularmente bienes de capital, que permitan incrementar nuestras capacidades productivas. Y esto se supera solo si somos excedentarios en nuestras producciones. Y además, si hacemos estas producciones de manera ordenada y de manera equilibrada. Luis, respecto a los cuidados que se están teniendo con la pandemia, con el COVID-19, una cuestión es la sanitaria de las enfermedades comunes de los animales, pero para el protocolo puntual del COVID, ¿hay algún tratamiento especial? Mirá, nosotros en cada una de las actividades tenemos protocolizado cómo atenuar el riesgo de contagio. En los frigoríficos la actividad se lleva adelante por secciones, donde las distintas secciones no tienen contacto entre sí, y en caso de aparecer un positivo, se aísla ese segmento y es reemplazado por otro grupo mientras cuarentena o son atendidos los eventuales casos. Lo que impide que se generen focos y lo que hay es ocurrencia de casos. Algo inevitable en una zona de circulación viral, como es el Gran Buenos Aires, como es la Capital Federal, como son algunos núcleos urbanos dentro del país. Formosa, obviamente, es la orgullosa excepción para mí, porque la verdad es que es ejemplar la forma en que se está abordando una pandemia como se está llevando adelante en Formosa. Uno lo percibe a la distancia, yo estoy pagando con mi ausencia por el pago, ya llevo, los cuento, 178 días sin volver a Formosa. Sí, los cuento, los cuento, los cuento. Anotados en la pared. Me siento orgulloso, no, si han notado en la pared. Igual me siento orgulloso de ser parte de este proyecto político que ha sabido enfrentar una adversidad tan crítica, tan aguda como es una pandemia, porque pone en riesgo de manera contundente la vida. Hablando de extrañar, lo que se extraña por este lado es el agua, la lluvia, la lluvia para la producción y no solamente Formosa, sino que sabemos que hay gran parte de la Argentina que incluso está sufriendo por los incendios como también sucede acá. Ustedes desde ahí, desde el Ministerio, ¿tienen alguna previsión de cuándo estarían llegando las lluvias abundantes que nos den un alivio? Mira, es bastante incierto. En el otoño se pronosticaba lo que se denomina una niña leve, lo cual iba a ser, se preveía un invierno y una primavera con lluvias menores a las normales, pero no tan agudas como lo que está ocurriendo en este momento. Hoy estamos ante un caso agudo donde hay que trabajar para prevenir las consecuencias de esta sequía. Obviamente nuestros inviernos suelen ser secos, los cultivos de invierno nuestros no tienen un gran peso, pero sí el remanente que teníamos de maíz, el remanente que teníamos de algunos otros cultivos en nuestra provincia han tenido los efectos de esta sequía y obviamente no se está juntando agua en el perfil para la próxima campaña, vamos a ver como si la primavera recupera. Pero mientras tanto es central el cuidado de lo que tenemos y entonces ahí es la convocatoria al cuidado de no generar focos de incendio que realmente tienen un efecto muy negativo sobre el ambiente, sobre las producciones y también sobre la calidad de vida de los habitantes de Formosa. El humo en el ambiente termina siendo un... nos afecta a todos y esto es una toma de conciencia a la que uno aspira a que podamos realmente ser dimensional, lo que significa cuando algún viejo uso de utilizar el fuego para manejar los campos tiene que... en estas circunstancias tiene que ser dejado de lado porque la verdad que el escenario es muy complejo. Adicionalmente a eso estamos con un plan de aprovisionamiento, de acceso al agua para las producciones agropecuarias, sobre todo para las viviendas de nuestros pequeños productores y tenemos la verdad que un número muy, muy importante de inscriptos para ser provistos de aljibes y de dispositivos para la captura y retención de agua, cuanto menos para el consumo humano. Adicionalmente a esto hay otros proyectos que están en elaboración para ampliar la capacidad de acumulación de agua, algo que en nuestra provincia no es una circunstancia aislada. Como dije hoy, nuestros inviernos son típicamente secos y demandan el acopio de agua para el consumo humano y también para el consumo de los animales. Obviamente uno siente un gran orgullo cuando ve las obras que inaugura nuestro gobernador de aprovisionamiento de agua urbana a todos los pueblos de la provincia, utilizando los modelos de canales y de aprovechamiento de paleocauses y esto complementado con los sistemas de retención y de potabilización en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. Yo recuerdo muchos años atrás, esto era un sueño para muchos y hoy es parte de una permanente política de garantizar el acceso al agua potable. No obstante, en las áreas rurales esto tiene alguna complejidad y en eso estamos trabajando en articulación todos los organismos del Estado provincial. Está el PAIPA, el Ministerio de Producción y Ambiente, está el Ministerio de la Comunidad, está el Ministerio del Área de Municipios articulando y obras públicas para poder articular con los recursos nacionales. En el ámbito de Formosa está el licenciado Lucas Rodríguez como el Delegado de Agricultura Familiar, que tiene una actividad realmente importantísima, donde además está articulando la acción tanto del INTA como del SENASA, junto con el del Área de Agricultura Familiar, y entre todos están realmente haciendo una tarea encomiable. El Ministerio de la Comunidad con el... ¿Y aún así están exigiendo que se declare emergencia? No, no, está bien. La emergencia es un mecanismo que está previsto en la ley y eso es una cuestión declarativa, exigir. Es como que si hubiera un impedimento hacer un estudio y están queriendo aprovecharse de una circunstancia que afecta a todos. Formosa tiene una institucionalidad que no admite la palabra exigir, porque lo que hay que hacer es llevar adelante los procedimientos que marca la ley. Y eso se ha hecho en el pasado, de hecho hace un mes y medio atrás se recibieron alrededor de 90 millones de pesos para ir progresivamente abordando los aspectos vinculados a la emergencia que se arrastraba del año pasado. Y ahora seguimos con las evaluaciones, nosotros trabajamos de manera seria, no trabajamos por impulso, porque ahora en Buenos Aires se puso de moda el humo de los incendios del Delta, entonces ahora nosotros salimos a protestar por el humo en Formosa. Nosotros el problema de las quemas en Formosa ha sido permanente y si no, pregúntenle a nuestros responsables de bomberos la cantidad de intervenciones que hacen todos los años para proteger. Claro, entonces digo, poner en esa clave de reclamo y de erigirse en los reclamadores y no dar resultado. Acabamos de ver ahora una encuesta en la cual lo pone a nuestro gobernador al tope de los gobernadores más acompañados por su pueblo. Bueno, de hecho a nosotros la encuesta que más nos gusta ver es cuando la gente, toda la población va y vota y ratifica lo que... Cada cuatro años está la encuesta esa. Sí, y cada dos, el gobernador pide también que se lo acompañe, cada dos y cada cuatro años se muestra que nuestro gobernador conduce y es acompañado por la gente. Pero bueno, tienen que salir para, digo, ya que no aportan muchas ideas para resolver problemas estructurales, tratan de asociarse a... Pero según ellos ahora, gracias a Macri, estamos así en el mundo. Bueno, yo recuerdo el tema de... Pongo un solo ejemplo. Hace diez años atrás a mí me tocó ir en una misión a China como vicepresidente del INTA. Y ya llevábamos varios años de tratativa por el tema de los limones. Obviamente, en algún momento eso se resuelve y le tocó al gobierno de Mauricio Macri. Es como que si yo dijese que... Yo el primer día, a los dos días de haber asumido, recibí al viceministro de aduanas de la China para firmar el convenio de exportación de limones frescos a la China. Y yo no digo ni que fuimos nosotros ni que fue el gobierno anterior. Es el producto de catorce años de trabajo para que China nos habilite ese mercado. Sí podemos decir que ya han abierto ciento setenta rubros de los cuales más del ochenta y cinco por ciento no fueron utilizados. Entonces, era abrir, 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 pero si no hay una política consistente de acompañamiento, de promoción, es inconsistente. Con esto no quiero decir que hayamos estado aislados durante el gobierno de Macri del mundo. Pero no fue un cambio contundente, rotundo, en el que dijimos antes no estábamos y ahora estamos. Acá ha habido una acción sostenida a lo largo del tiempo que fue dando frutos y que en algunos casos, por suerte, no la desarmaron. Porque en realidad han tenido la habilidad de desarmar y destruir todo. En este sentido, en este sector, hemos podido sostener y hemos actuado en consecuencia. Y algo más, Pucho, cuando uno analiza la intención de siembra ya durante nuestro gobierno y que puede estar más o menos afectado, obviamente, por las condiciones ambientales, pero ve que se habían comprado insumos para incrementar la siembra de trigo, que ya están comprados los insumos para la siembra de maíz con incrementos respecto a la campaña anterior. Esto demuestra que la política consistente, seria, induce a que los productores podrán mirarnos algunos, bueno, con más o menos animosidad, pero en la cancha se ven los pingos. Y cuando alguien dice voy a invertir y voy a poner dinero para producir, es porque está confiando en lo que se está haciendo. Y lo que estamos haciendo es justamente promover producción aspirando a que le vaya muy bien al sector agropecuario. Porque si le va muy bien al sector agropecuario, ayuda a que a los argentinos también nos vaya mejor de lo que veníamos en estos últimos cuatro años. Luis Basterra, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Gran cariño para mí, formosa. Saludos. El ingeniero Luis Basterra, Ministro de Agricultura de la Nación, dialogando con nosotros en nuestra primera entrevista en este ciclo que comenzamos hoy, aquí, a través de C3 Noticias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.